19.55 minutos, arrancamos en otro programa más de La Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar del tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora el 5 de enero, que se activa, bueno, se despliega el servicio 5G de banda C, que es potencialmente mucho más rápido. Hay un conflicto en Estados Unidos que tiene que ver con las compañías telefónicas que han rechazado la solicitud de seguridad de la Fuerza Aérea para retrasar justamente este nuevo despliegue de este servicio debido a las preocupaciones de seguridad de la Administración Federal de Aviación. Ahora parece que podría haber un retraso adicional, una vez más, por preocupaciones de la FAA. Los dos principales operadores habían sido programados para el 5 de diciembre. Esto es AT&T y Berison. Estamos hablando de estas dos compañías para usar frecuencias recién compradas para implementar el servicio de la banda C, pero retrasaron el lanzamiento hasta el 5 de enero, ahora, en estos días de este año, después que el Departamento de Transporte expresó preocupaciones relacionadas con una posible interferencia, esto es respecto a la aviación justamente, y el 5G. Según una carta que obtuvo la agencia Routers, el Departamento de Transporte y la FAA ahora piden hasta dos semanas más para estudiar el tema. Los operadores de telefonía celular dijeron el domingo en una carta, que fue revisada también por Wall Street Journal, que podrían atenuar aún más el poder de su nuevo servicio 5G durante seis meses para igualar los límites impuestos por los reguladores en el país de Francia, dando a las autoridades estadounidenses más tiempo para estudiar el efecto de las señales, que estas señales son más poderosas, claramente, sobre lo que respecta al tráfico aéreo. Este plan de las empresas que han dicho que buscan iniciar el servicio este miércoles podría prolongar un enfrentamiento entre las industrias de telecomunicaciones y de aviación sobre cómo proceder en este caso. Por lo que vemos, se ha retrasado durante bastante tiempo por estas advertencias de seguridad. Hay muchísimos comentarios que he visto en la noticia respecto a que desde el miércoles va a ser un poco más peligroso incluso viajar en avión por distintas cuestiones, y ahora vamos a ver por qué. En la carta, enviada por el secretario de transporte, Peter Butihie, y el administrador de la Administración Federal de Aviación, Steve Dixon, a los directores ejecutivos de AT&T y Berison, ambos le pidieron un retraso de no más de dos semanas, enmarcaron en la solicitud como parte de una propuesta como una solución a corto plazo para avanzar en la coexistencia del despliegue del 5G en la banda C y las operaciones de vuelo seguro. El problema hasta ahora ha sido la posibilidad de que los pilotos utilicen un sistema de seguridad para condiciones climáticas adversas que podrían entrar en conflicto con esta nueva tecnología de banda C del 5G. En una última instancia, la Administración Federal de Aviación le gustaría promulgar regulaciones que prohíban a los pilotos de usar estos sistemas, y esto se fue informado en una nota del Wall Street Journal en noviembre. Los funcionarios de aviación afirmaron que la banda C tiene potencial de interferir con los que son los vuelos dentro y alrededor de las casi cuatro docenas de ciudades donde se encuentran las torres de la banda C. Las telecomunicaciones también afirmaron que no hay evidencia de que esta banda C ponga en peligro la seguridad del vuelo. Pero esto está por verse todavía. En el marco de lo que dice Reuters, describe en su informe, la Administración Federal de Aviación designaría aeropuertos prioritarios donde una zona de amortiguación permitiría que las operaciones de aviación continúen de manera segura mientras la FAA completa sus evaluaciones del potencial de interferencia que pueda haber. Esto se le llama zonas de exclusión, que es lo que se están proponiendo. Pero bueno, es algo de un periodo de prueba, esto es un test que se va a hacer. Reuters dice que a su vez ambas compañías dicen que han recibido esta carta pero no han llegado a aceptar un retraso adicional de dos semanas, esta vez no. No hace falta decir que este aplazamiento sería una noticia claramente desagradable para ambas compañías. Reuters informa que el viernes, el viernes pasado, las compañías acusaron a la industria de la aviación de mantener la expansión de la banda C como rehén hasta que la industria inalámbrica acepte cubrir los costos de actualizar los altímetros de los aviones obsoletos. En una declaración al medio de Insider, el sábado pasado, un portavoz de la empresa de telecomunicaciones Berison dijo si las aerolíneas están tan preocupadas por las cancelaciones de vuelos relacionadas con el 5G, realmente deberían mirar su historial en las últimas dos semanas. Un tema que ya hemos tocado en referencia a la cancelación de vuelos. Bueno, se registraron más de 8.000 vuelos cancelados en Estados Unidos demorados, suspendidos. Algo que no había ocurrido nunca. Esto se refirió por la ola de cancelaciones en referencia a los aumentos de casos de COVID. Esta industria que obtuvo un rescate, dice la industria de la aviación gubernamental, un rescate gubernamental financiado por los contribuyentes, dice, por 54.000 millones de dólares en los últimos dos años, claramente tiene problemas mucho mayores de los que preocuparse, dice. Sin embargo, por más frustrados que estén los ejecutivos de los dos operadores, como lo señala la agencia Reuters, las compañías acordaron seis meses de medida de precaución, como cuando compraron este espectro de banda C a principios del año pasado, a principios de 2021. En una carta, por su parte, los altos ejecutivos, por un lado de Boeing y de Airbus, advirtieron que la tecnología podría tener un enorme impacto negativo en la industria de la aviación. Es decir, si tienen razón, la industria de la aviación podría sufrir un golpe bastante fuerte, incluso mayor de lo que viene ocurriendo con las cancelaciones que se dan en las últimas semanas. Dice que la interferencia del 5G podría afectar negativamente la capacidad de las aeronaves para operar de manera segura. Esto lo dijeron ambos CEOs, Dave Calhoun y Jeffrey Nittel, en una carta que hicieron conjuntamente al secretario de Transporte de Estados Unidos, Peter Buttigieg. La carta citó una investigación del grupo comercial Airlines for America que halló que si las reglas sobre 5G de la Administración Federal de Aviación hubiesen estado en vigencia en 2019, alrededor de 345.000 vuelos de pasajeros y 5.400 vuelos de carga habrían enfrentado retrasos, desvíos o cancelaciones. Es decir, esto sería multiplicado incluso por un número altísimo respecto a lo que ocurrió la crisis en las últimas 3-4 semanas con las cancelaciones de vuelos. Airbus y Boeing han estado trabajando con otras partes interesadas en la industria de la aviación en Estados Unidos para comprender la posible interferencia del 5G con los radioaltímetros. Eso dijo Airbus en un comunicado. Se ha presentado a su vez al Departamento de Transporte de Estados Unidos una propuesta de seguridad de la aviación para mitigar los riesgos potenciales para su consideración. A su vez, la Administración Federal de Aviación emitió directivas de aeronavegabilidad advirtiendo que la interferencia del 5G podría resultar efectivamente en desvíos de vuelos diciendo que proporcionaría más información antes de la fecha de lanzamiento de este 5 de enero de 2022. Bien, recordemos a la gente que este programa se transmite por Twitch.tv barra laiga en bajo resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y ya enseguida volvemos con más resistencia.